Roberto Rondón, experto en servicios financieros, asegura que en el año 2021 para el sector industria de remesas fue un año histórico, ya que se rompieron las barreras de las metas propuestas y que no solo fue un buen año para Nicaragua, sino para la región de Centroamérica. Sí, definitivamente, y bueno, la cifra no te deja mentir, el panorama del año pasado, la evolución de las remesas fue muy buena, fue un gran año, de hecho fue un año histórico. Se proyectaba desde comienzos de año que íbamos a romper la barrera de los 2.000 millones, 2 billones de dólares, lo cual estoy seguro que con los datos que tenemos al mes de noviembre se va a alcanzar y que estaríamos situándonos en 2.100, un poquito más, puede ser, millones para lo que es el 2021, lo cual pues definitivamente se convierte en un año histórico y un muy, muy buen año para el sector remesa en Nicaragua particularmente, que eso también se ve en los distintos países de Centroamérica, no solo Nicaragua, también la región en sí ha tenido un muy, muy buen año en temas de remesa. El Triángulo Norte, lo que Guatemala, Salvador y Honduras crecen entre un 25 y un 30 por ciento también, Guatemala se acerca a los 15.000 millones. Rondón comparte las proyecciones desde el sector para el 2022, puntualizando que el flujo migratorio reciente podría aumentar cifras en remesas. Yo leí una estadística justamente de los expertos, más o menos ese flujo de migrantes que salieron el año pasado alrededor de estima en Estados Unidos, unos 30.000 nicaragüenses, se estima que esas personas, porque también es un proceso, no es que inmediatamente llegan e inmediatamente empiezan a enviar, tienen que empezar a buscar trabajo. De hecho, incluso, muchas veces, digamos, primero se envía dinero de aquí para allá para que la persona se mantenga para mientras se establece y después empieza a mandar. Entonces, se estima, teniendo esas aristas en mente, que esos 30.000 nicaragüenses mandaron alrededor de Estados Unidos, estoy hablando nada más, ¿verdad? 30 millones más o menos de dólares en el año. Ese fue el impacto que pudo tener en el año 2021. Eso puede ser mucho más grande a medida que estas personas se van estableciendo, pues van consiguiendo trabajo. Entonces, esos mismos 30.000 este año pueden mandar mucho más de lo que mandaron el año pasado. Ese flujo de migrantes, pues, es natural en nuestros países, ¿verdad? Siempre hay una migración, ¿verdad? Que va a pasar año tras año. Nosotros que pensamos que este año también no hace recepción, va a haber una migración natural hacia Estados Unidos y ahí estamos hablando que podrá. Y hacia otros países, en Nicaragua tenemos Costa Rica, Panamá y España también con migración. Pero creemos que las cifras para Estados Unidos pueden dar alrededor de unos 20.000 nicaragüenses que también van a tener una influencia en el volumen global que se recibe en el país eventualmente. Tal vez este año un poquito menos, pero a medida que se van estableciendo, en años venideros, ese flujo va creciendo exponencialmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.